Aplausos Quizás la mañana será tarde ¿Y cómo se ve? ¿Qué lugar se rode de dónde? ¿Por qué hay de ti que hay de morirme? Pregúntale Que arroba un trato de mi vida Y es un error Que me han aprobado Y un gran placer Que nunca se han volvido ¿Qué lugar se rode de dónde? 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 Gracias.